Pedro Cristian, signo, si mi amor no fuera cuna sin su cielo, y tú, la esquirla pajarillo de los dioses, el mar que nos marea entre sus aguas turbulentas, no sería morada de nuestros encuentros y favores. María Fernanda, ¿quieres decirme que tu pena soledad es lo que ha unido nuestras andanzas, y que solo por necesidad has soñado con mis carnes y mis flores? Pedro Cristian, no, amada mía, no te confundas, yo solo quiero explicarte la verdad, el amor que nos propizamos es fruto de sentirnos por separado en la infelicidad. María Fernanda, ¿qué manera de decirme que ya no me quieres? Hubieras empezado por ahí. Pedro, claro que no, amor perfecto, yo solo te quiero para mí. Pero si tus ojos me han ofendido de pecado, y tus ojos no me han de mentir, anda, dime que ya no me amas, que no desconvigo de mi porvenir. Pedro Cristian, tú te tienes ideas tontas, el amor que te he procesado es de verdad, no busco en el futuro nuevas cosas, soy feliz contigo, en el presente y nada más. Pedro Cristian, entonces solo te deseas a tiempo, y pronto me vas a dejar. Quiero que sepas que ya no lo esperan, y no, no te voy a perdonar. Pedro Cristian, nuestras soledades se unieron para un mejor momento pasado, ahora yo te quiero en mi vida, y no te preocupes, no te voy a dejar. María Fernanda, bueno, te perdón, pero vas a saber que yo siento, ¿no? Y con ese otro me casaré. Pedro Cristian, soliloque, qué manera de decirme que ya no me quieres. Pedro Cristian, soliloque, qué manera de decirme que ya no te voy a dejar. Riverristian, soliloque, qué manera de decirme que ya no te voy a dejar. fracaso de vida sin más ilusión, sin madre, sin besos, sin causas de amor, me quedo sin tu vida. Muchas gracias, le voy a hacer un pedido. El rectángulo típico de cuatro llantas, no es solo un bote salvavidas en el asfalto, es un vaivén de prisa y mocos, todo horticultura de fincaros y pocos, se navega de brinquitos a la montaña lusa, con masaje popular no te vayas por y menos, un poco de cultura no nos puede fallar, faldar los rayones de los chuelos y el ambiente vulgar, los sonores a perfumes, sudores de androide, el lugar para lectores o cantantes con panza y barril. No te caigas guapo, no sobrevivió Paco, mantengas el equilibrio, no nos quiebres el equilibrio, y muy pronto nos quedamos ensalvinados, no nos queda toxémica más que tocarnos. No hay que olvidar a los hijos de Dios que nos cuentan historias del vuelo que he creado. Y el populacho radio que pone el conductor es compás y conjunto de un colacho encantador. Cógete del tubo y pasa un buen rato, ves por la ventana a la ciudad de Garabajo, jala del cordón, pastillas en el botón, y bájate de tu verdadero destino que es estar en el camión. Un clave. Un clave. Me voy a permitir que le hacen un buen abrazo.